¿Quieres hablar a cámara, pero no te atreves? ¿Te comprarías un vestido a lo Kendall, pero te da vergüenza? ¿Te encantas en esa foto, pero no la subes? Hablemos de moda, la imagen y la autoestima. ¡Dentro intro! Los miércoles se va de rosa. Hoy voy de gris yo, Paula. Tú de gris y vas de azul. Por dentro, por dentro hoy de gris. Porque hace muy mal día. Pues nada, ya estamos aquí. Se va de rosa y te va a cambiar la actitud de una. Y la vida, espero. Hombre, tía, pues a ver. Últimamente siento que estamos muy conectadas, muy cerca de la gente y que estamos dando bastante caña, ¿no? Porque estamos mal y lo decimos delante del micro, dice. No, en verdad, porque estamos pasando mucho tiempo aquí en el estudio, grabando buenos capítulos. Es verdad que en los últimos mesecitos nos hemos metido un buen tute de estudio. En plan que normalmente grabamos como más espaciado y este mes ha coincidido que siento que llevábamos aquí todas las semanas, tío. Yo me siento de color de rosa. ¿Cómo estás? Pues bien. Hoy vamos a hablar un tema muy guay que yo creo que va a ayudar mucho a mucha gente que nos escucha. Porque para que no lo sepa, aparte de mucha gente que le gusta la moda, nosotros también tenemos una audiencia de chicas jovencitas, chicos jovencitos que quieren saber cómo ganar autoestima, cómo empezar a probar cosas dentro del mundo de la moda, incluso aunque no estés al principio muy cómodo o no entiendas muy bien tu estilo. Entonces yo creo que esto les va a venir genial. Sí, va a ser como una guía. Sí, un poco. ¿Quién tenemos ahí con nosotras, Paola? Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ay, Marina, presentala tú que siempre la haces muy bien. Siempre presento yo a los invitados, es verdad. Sí, es como que soy una tía de rutinas. Yo he puesto varias cosas que he encontrado por internet, obviamente. Yo a esta persona ya la conocía, pero tenemos aquí a Celia Caso. Hola, ¿qué tal? Lo he dicho bien, no sé si lo he dicho. Lo he dicho muy bien. Sí, sí, con acento y todo. Caso. Caso. Británico. Yo he venido de rosa, ¿eh? Muy bien. Esto ha sido pensado, sí, sí. He venido con todos los detalles, estoy muy contenta. La única que cumple, porque nosotras nos portamos fatal dos temporadas sin ir de rosa. Ni un puto día. ¿No habéis venido nunca de rosa? Yo es que solo he visto de negro. Ella viste de negro, pero yo sí, yo me he visto de rosa. Vale, vale, vale. ¿Tú cuándo has venido de rosa, Falsuna? Sí, no, tenía una cosa así como de tul que me puse un día. Ay, me quiere sonar, me quiere sonar. Lo que pasa es que también te digo, yo, claro, si vengo siempre de rosa, en algún momento se tiene que lavar mi ropa y solo tengo dos cosas rosas, amores. Bueno. Yo tenía apuntado de Celia. Sí. A ver, a ver, a ver. En tu Instagram, pero me parece adecuado. Crónicamente online. Así soy, sí. Me encanta. Me siento muy identificada con... En línea. Exactamente. Me gusta mucho ir. Soy una persona trastornada de internet. O sea, cualquier cosa que salga en internet estoy yo ahí al segundo. Sí, sí. Desde muy pequeñita ya, ¿eh? Pero ¿te gusta mucho la pop culture o la internet? O sea, todo. Todo en general. O sea, tengo los dos mundos. Me puedo entregar de la última cosa que ha pasado en Twitch que dices tú a esta tía de que vas a ver eso. Que lo sé y el meme de una rata de no sé qué también me lo sé. ¿Cuál es tu plataforma favorita? Yo soy de YouTube. Sí, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo es que empecé en YouTube hace un montón de tiempo, entonces soy fiel a mis inicios. Tío, a mí me encanta YouTube, pero me da rabia que no encuentro como nada que me enganche al 100%. Me está pasando a mí últimamente, ¿eh? Últimamente es como... Sí, sí, estoy en ese punto. Sí, tío, y me da rabia que mi novio pone la tele y solo tiene el YouTube siempre y vemos solo YouTube y digo, eres un afortunado de la vida porque todo lo que quieres ver está en YouTube. Sí, sí, sí. Y yo no tengo nada que ver más de un minuto. Total, total. Que también es porque como nos ha cambiado el chip con TikTok, ya todo nos aburre, ¿eh? Sí, pues yo necesito un poco ahí ver una historieta. Que a mí YouTube me encantaría que me recomendara cosas que no conozco, ¿sabes? En plan, yo creo que hay creadores de YouTube que molan un montón, por ejemplo... Con los shorts. Exacto. ¿Eh? Shorts. Ah, YouTube shorts. No, pero gente de esta que enseña minicasas súper estéticas o que de golpe hacen outfits loquísimos pero son de Nueva York. Pues yo creo que me salga esa gente. Bueno, del canal de Vogue no sirve. Ese contenido sí que lo veo. Ya, pero es que el de Vogue ya lo tengo muy trillado, ¿no? Claro, ya. Sí. Entonces necesito más cosas y el algoritmo no me recomienda. Ya. Falta más contenido en castellano, yo creo. Que a mí me salen como muchas chicas, Estados Unidos, tal, y digo, jolín, ¿dónde está la gente? Jolín, que ya sé hablar inglés. Sí, digo, jolín. Sí que es verdad que a lo mejor aquí está muy masculinizado YouTube, de alguna manera en España. Sí, sí, sí. Sí, a mí me encanta Twitch y también pienso que no hay nada que me guste a mí. Sí, no hay muchas chicas en Twitch, ¿no? Venga, todas allá. Exacto. Yo lo intenté, pero es muy difícil llevar a la gente a Twitch. Sí, sí, sí. Y más de la mitomoda. Sí, sí. ¿De qué hago yo ahí? Es verdad, es verdad. Sin ser yo, nada de eso. Y mira, hablando de memes, ¿cuál es tu meme favorito? Ahora del whole lady. Jolín, pero qué pregunta. Pues mira, el último meme que he visto que me ha hecho mucha gracia, que no sé si habréis llegado a él, es el del pato fumando. ¿El de él? ¿Cuál? El pato fumando. Nada, es como un acuarel. No. No, estoy loca. Nada, es que ha salido hace 45 segundos. No, ha salido hace 24 horas, literalmente, y toda mi TL es de eso en Twitter. Sí, sí, es simplemente como un patito fumando y son como un montón de frases divertidas. Vale, yo espero que de aquí a que salga este capítulo sepa qué es eso. No, se habrá pasado ya. Yo todavía estoy en el hámster con el acito. Ay, no, llegas muy tarde ya, eso está pasado, coquete. A mí me encanta, ¿eh? De decir, porque sí, y tengo el sticker y lo mando mucho, el sticker. Es que yo soy la más lenta. Pero he de decir que al principio me encantaba, me reía un montón y ahora cada vez que me salga es como, por favor, otra vez. Sí, ya está bien. Otra vez. Tío, a mí no me ha salido, me ha salido dos veces y las dos eran dos historias. Exacto, sí. Ay, y ahora estoy asesinada con una señora que hace dieta de recorte y me hace mucha gracia. ¿Qué es eso? Ay, pero hay cosas turbias detrás de esa señora, no hablaremos. ¿Qué es? ¿Qué es? Pero es que me lo pasó un amigo el otro día, yo no lo conocía de antes. Joder, pero lleva un año haciendo dieta de recorte. Lleva 300 y 390 días, ¿no? Se hicieron un hilo cancelando. O sea, hay algo detrás. Por favor, hablad mi idioma. Mira, dieta de recorte es como que tú haces tu dieta normal, pero recortas cantidades o alimentos o sea, quizás equis cosas. Pero eso está fatal. Bueno, en teoría no, porque es como que no... En teoría, ¿eh? Luego cada uno hace la barbaridad que quiere en su casa. Pero tipo, no dejas de comer lo que comes de normal. Es simplemente pues que a lo mejor no comes fuera de horas. Y eso es un recorte para ti, por ejemplo, ¿eh? Eso depende de la dieta de cada uno. Pues esta mujer hace dieta de recorte, pero me hace mucha gracia porque su dieta de recorte es mi día más loco en Benidorm, ¿sabes? En plan, no hay término medio. Vale, que es como muy bizarro, muy irónico, ¿no? Muy bizarrada. ¿Ese es tu favorito? No, pero me lo han mandado recientemente y estoy ahora enganchada porque no me paran de salir vídeos de ella. ¿Y cuál es tu favorito? Mi meme o... Sí, tu meme favorito. Yo no lo sabría. Cualquiera de Paquita Salas, siempre. Sí, ¿todavía? Ay, tía, sí. Nunca pasa de moda, Paquita, ¿eh? Chicas, ¿pero qué os pasa? Es como el vino. Ha pasado de moda el coquet, que es hace dos semanas y Paquita Salas no os pasa de moda, que hace... Es que es cultura, ya, eso. ¿Será que el coquet no estaba bien hecho? ¿El coquet no estaría tan bien hecho como Paquita Salas? Época de los dinosaurios, ya. Que a mí me encanta Paquita Salas, pero yo lo veo súper lejano, que saquen una temporada nueva. Eso, eso. Sí, sí, manifestamos, ¿eh? Eso. Bueno, después de este... Sí, break. Break de internet. También quería contar que Celia también tiene podcast, entonces es podcaster, es profesional en lo que hacemos aquí, nos va a dar mucho tema. Bueno, a ver, ¿eh? A ver. Háblanos de tu podcast un poco también, va. Vale, pues bueno, yo tengo lo que te decía antes, tengo dos podcasts, pero el que le meto ahí más traya es Radio La Pera, que pues hablamos literalmente de internet, de la actualidad de internet, que lo hago con dos amigos, y pues que es que los tres somos rotas de internet. Entonces comentamos un poco pues la actualidad, lo último que ha pasado con Lola Lolita, yo qué sé, eso. Y luego también hablamos pues de temas un poco pues de... podríamos hablar de lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, como de temas de gente joven y así. Y es un poco formato radio, entonces eso hacemos en Radio La Pera. Y luego tengo otro, que eso ya es como más proyecto personal, que es Dando Vueltas, que es un podcast sobre viajes, lo que pasa es que ahí subo de Pascuas a Ramos. A lo mejor subo tres capítulos al año. Pues cuando viajas. Sí, exacto. Lo tengo ahí como mi pequeño proyecto personal, que me hace como mucha ilusión. Sí, pues qué guay. Las dosis justas y necesarias para disfrutarlo. Eso es. Oye, habrá que hacer un crossover, yo aquí ya intentando meterlo. Es que queremos ir a otros podcasts, a hablar de marujeos los que sean. Claro, y más si es de cultura de internet. Sí, pues vale la pena ser sitio, entonces, sí, sí. Marina se ha preparado. Claro, sí, yo es que también con la cultura pop de internet ha sido como mi... La cosa a la que yo me refugiaba cuando era adolescente y no sabía dónde ir, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿queréis que empecemos a hablar del tema que nos ocupa hoy? Sí, aunque bueno, le has empezado a encaminar un poco con las dietas a Récordes que has comentado, me parece terrible. Bien bizarra todo. Sí. Hoy vamos a hablar de la moda y la autoestima, porque al final son dos cosas que van súper relacionadas y que una sin la otra, pues no tienen mucho sentido. Sí. Y vamos a preguntar, lo primero de todo, nuestra relación con la moda y el estilo, en este caso el tuyo, Celia. Pues a ver, yo justamente empecé en YouTube haciendo como vídeos de moda y tal. Cuando era más pequeña me flipaba todo este asunto. Me acuerdo que cuando tenía 15 años empecé a ir como a la Fashion Week de Madrid y a ver los desfiles y tal. Y estaba como muy metida en todo ese mundo, pero como de manera... O sea, como muy metida en la cultura, ¿sabes? Queriendo saber todos los diseñadores y toda la movida y así. Y cuando me hice un poco más mayor, como que ya empecé a ver partes del mundo de la moda un poco más turbias, pues que me afectaba... Pues eso, iba a los desfiles y solo veía a un montón de chicas como con unos cuerpos imposibles. Y me empecé como a desencantar un poco ya del mundo de la moda. Entonces, el punto en el que me encuentro ahora es que me gusta mucho la moda, pero como más hobby o disfrute personal. En plan, me gusta vestirme de colores y pensar, ay, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Qué no me voy a poner y tal? Pero lo que es el mundo de la moda, pues eso, más a nivel... Industria, ¿no? Industria, exacto, justo. Más a nivel industria como que estoy un poco separada porque me cuesta mucho encontrar referentes, que creo que es lo que a mí me falta. Entonces, en redes lo que yo intento es un poco ser el referente que no encuentro en ninguna parte, pero sí que es verdad que de hace dos años aquí como que estoy más reconciliada con la moda y creo que me he visto más acorde a mi personalidad y como más a gusto. Hombre, al final has tomado distancia para tener una relación más sana. Sí, sí, sí. Sabes que a veces nos pensamos que formar parte de la moda es estar como muy, muy dentro del meollo y también aceptar lo tóxico que tienes. Sí. Y eso no es así, o sea, me parece... Claro. ¿Qué has encontrado tu sitio? Claro. Sí. No, y que a veces lo que hablábamos el otro día creo que fue también que decíamos ostras, es que para muchos pertenecer al mundo de la moda es vestirse pues como sale una persona en la revista y a lo mejor tú tienes súper interés por la moda desde un punto de vista histórico y no de estilismo y te encanta, pero no tienes por qué vestirte como las chicas en una pasarela. No, y es que hay muchísimas partes de la moda, es lo que hemos hablado muchas veces, que no tienes que ser solo el modelo o el diseñador, ¿sabes? Claro. Y no siempre tienes que ser el más fashion de tu grupo. No, no soy. ¿No? Creo que no. Es que tengo amigas que son muy fashion. ¿Sí? Oye, pero tu luce es bastante fashion. ¿A que sí? ¿Por eso? No, no, pero no es como para dejarme mal a mí, es de verdad que tengo amigas que admiro mucho porque las veo y digo, joder, cómo te has currado el salir a la calle hoy, ¿sabes? Joder, en Valencia no pasa. Joder, pobres mis amigas. Y niñas, se les dará bien otras cosas. No, por supuesto, son genias. Claro. Que luego también va muy relacionado con la autoestima. ¿Tú crees que en este tiempo, aunque te has distanciado también de un poco de este mundo y tal, tu autoestima ha ido cambiando, ha evolucionado? Sí, hombre, claro. O sea, es lo que te digo. El estar tan metida, o sea, mucho en el tema de la industria de la moda y también muy de la mano de las redes sociales, a mí me afectaba mucho porque yo, pues cuando tenía 17 años, no veía como mi cuerpo representado en ninguna parte, ¿sabes? Ni en las revistas, ni en las tiendas, ni en el contenido de moda que yo consumía mucho en YouTube, pues ahora en TikTok, en Instagram, etcétera. Entonces, como que sí que sentía ahí una frustración de que yo siento que no he sido nunca una persona que haya querido alcanzar cierto tipo de cuerpo porque no estaba en mi cabeza, pero sí que sentía que consumiendo cierto contenido de moda era como, vale, pues si me gusta esta ropa tengo que tener este tipo de cuerpo porque si no, no me voy a poder poner esta ropa. Literal. Entonces, como que eso me rayaba mucho. Intenté un poco desvincularme de todo eso porque sentía que estaba como intentando alcanzar un tipo de cuerpo y así que tampoco iba como muy acorde ni con mis ideas ni nada y lo que hice es dejar de seguir, sobre todo, que es lo que a mí me sirvió como a un montón de gente en redes, pues que no es que hiciesen contenido tóxico, pero que no era una cosa con la que yo me identificase. Entonces, bueno, ha sido un proceso bastante largo y todavía sigo en el a día de hoy. Y es que creo que no acaba nunca, ¿no? Es un poco algo que es contenido. Bueno, no, sí que acaba en el momento que empiezas a tener tu propia línea, que no es la línea de lo que te dicen que tienes que ser, ¿sabes? Sí, pero yo siempre siento, a ver, no sé si estaréis de acuerdo, pero que yo conforme me voy haciendo mayor, siento que voy siendo más sabia en estos aspectos también y que cosas que yo pensaba que tenía superadísimas a los 20 años, a los 25, dices, pues ahora sí que me siento más cómoda con esto o pequeñas cosas que te molestaban y ahora te dejan de molestar o no sé, como que siempre siento que estamos en constante cambio mental, ¿sabes? Pero ¿tú crees que es porque te has acostumbrado a esas cosas de tanto pico pala, pico pala que te han hecho aquí o porque...? A ver, primero de todo porque me he gastado mi dinero en terapia, entonces mi dinero me ha costado, eso es lo primero de todo. Lo segundo porque obviamente te vas haciendo mayor, ves muchas realidades, entiendes con perspectiva las cosas, en plan, pues también entiendes que la gente que parece perfecta en Instagram no tiene por qué vivir siempre perfecta, no luces un lunes por la mañana, vas cogiendo perspectiva y además te vas trabajando más a ti. Sí, yo creo que también es porque llega un momento en el que te das cuenta que cuando estás mirando al resto, tampoco eres como tan feliz y cuando te empiezas a mirar a ti y a tus cosas, como que empiezas a trabajar en tu autoestima, en tu estilo propio, porque a mí me pasaba algo parecido a ti. ¿De qué año eres? Yo del 2000. ¿Del 2000? Sí. ¿Y has vivido eso también? Joder, claro. Vale, sí, porque se empezó, es hace poco en verdad que cambió lo del tema de los referentes, porque yo siento que somos muchos los del 90 y pico, los que hemos sufrido esto, pero claro, tú eres 2000. A ver, yo es que nací en internet, entonces, precozmente, sí. Entonces a mí también me pasaba lo mismo, que igual veía unas zapatillas y las llevaba una chica súper delgada, con una melena californiana, y pensaba, si no soy ella, no me van a quedar tan bien, ni voy a tener una vida tan guay, ¿sabes? Bueno, el tren de este de, ¿viste bien o es solo Bela Hadid? ¿Sabes? Literal, sí, sí, sí. En plan de, ¿esta falda es bonita o es que la lleva una tía de dos metros que es hasta astí? Sí, sí, sí. ¿Qué opinas tú sobre esto? Pues que yo estoy súper de acuerdo, o sea, en general yo creo que Pinterest y Tumblr le hicieron mucho daño en su momento, y la mayoría de outfits y estétic que se llevaban era simplemente porque lo llevaban chicas extremadamente delgadas, o sea, que también rozaba ahí un poco temas de romantizar, anorexia, bulimia, etcétera, como TCA's, y eso Pinterest, pues ahí tenía lo suyo, sí. Claro, lo que pasó en su momento, Kate Moss, todas estas models de las 90 en la era pre-internet, lo aportaron estas plataformas en la nuestra, ¿sabes? Claro, al final es a quien ves que le va bien. Exacto. Entonces dices, ¿algo tendrá? Que al final el ojo ve belleza en lo que ve todo el rato, ¿sabes? Si tú te acostumbras a ver todo el rato a chicas muy agadas, chicas muy agadas, entiendes que eso es lo que tienes que ver. El problema es que no hay espacios para cuerpos que no sean esos. Literal. No estamos acostumbrados a ver cuerpos más gordos, cuerpos medios, como no lo vemos porque eso se esconde, pues de repente un día lo ves y como que te asustas, ¿sabes? Por eso yo creo que los referentes son importantes en ese sentido. Sí. Yo también estoy muy contenta porque creo que esto ha empezado a cambiar fuertemente y de manera visible post-pandemia, en plan, siento que ha sido algo como más generalizado y que está al alcance de todo el mundo. Incluso, yo creo que aunque tú sepas que eso está mal, en plan, tú sabes que todos sean cuerpos delgados está mal. Aunque tú lo sepas, es lo que dice, como tu ojo no está entrenado, hasta que no empieza a darse visibilidad general, no empieza tu ojo a decir, ay, a ver belleza en esos lugares. Y yo siento que ahora eso ya es algo que pasa en mucha gente. Tú ves que operan en Fashion Week y ya das por hecho que habrán esos cuerpos, en plan, ya están normalizadísimos. Es que yo lo doy por hecho ya en todos los sitios. De hecho, me llama la atención cuando, por ejemplo, sale un reporte de final de Fashion Week, que has puesto un ejemplo, y pone, baja en un 70% la representación de mujeres curvy. Y digo, ¿what? Eso me parece raro. Sí, claro. O sea, yo creo que ya hemos llegado al punto, al menos por mi parte, no sé si es porque estaré muy metida, a ver qué opináis, de que es lo normal. Claro, pero eso yo siento que en 2018, aunque había mucha boquita de esto se tiene que hacer, se tiene que hacer, se tiene que hacer. Pero si ha acabado de aparecer Ashley Graham, es como la que ha abierto el camino. Por eso, que ya no siento que no es tan decir, no es un discurso, es algo que pasa. Sí, completamente de acuerdo. El problema que yo creo que pasa, o al menos a mí me pasa, es que yo sí que estoy como acostumbrada y abierta a verlo, pero una cosa es verlo en otra gente y luego otra cosa es verte tú, ¿sabes? Que yo veo otras chicas súper guapas, con cuerpos curvy, cuerpos, bueno, de todo tipo, pero luego digo, ay, igual yo para mí no querría eso, ¿sabes? Como que siento que el siguiente paso está más en eso que en aceptarlo, que sí que creo que se está haciendo como un trabajo más grande en eso. Sí, como aprender a establecerlo en tu propio estilo y en tu propia persona, porque al final como que somos un poco más exigentes con nosotros mismos. Sí, totalmente. ¿Tú cómo has hecho esta evolución o esta búsqueda en tu estilo personal? Con el tema de la autoestima y los referentes. Pues a ver... ¿Te ha afectado o...? Sí, sí, muchísimo. O sea, yo creo que para mí el momento en el que he hecho click y ya me he sentido muchísimo más cómoda conmigo misma es cuando me he quitado la presión de no tengo que estar guapa y no pasa nada, ¿sabes? O sea, que siento que hay que diferenciar, tener autoestima no es verte todos los días guapa y qué bien estoy y tal, sino es quererte incluso los días en los que no estás guapa y pensar, vale, si hoy no estoy guapa no pasa nada, en plan mi valor como persona no reside en mi belleza ni en lo que llevo puesto, simplemente una forma más de expresión X, pero no dice nada más allá de mí. Entonces a mí eso es lo que más me ha ayudado porque creo que es irreal pensar que tengo autoestima y es que me quiero tanto, me veo tal... O sea, creo que eso tiene más que ver con el ego, yo creo, que con la autoestima. Entonces, pues eso, en el momento en el que he hecho click y he dicho, vale, mi propósito en la vida no es ser guapa, no pasa nada, tengo un montón de cosas más que ofrecer y la gente que me quiere no me quiere ni por mi ropa, ni por lo que llevo, ni por el maquillaje que llevo hoy. Entonces eso es lo que más me ha ayudado a mí en mi proceso. Dios, has verbalizado... O sea, te juro, me acabas de cambiar la vida ahora mismo porque has verbalizado algo que estaba dentro de mí pero que nunca le había puesto palabras y es que desde que me he hecho más mayor me he dado cuenta de que a veces pues me sale un grano en el centro de la cara y ya no pienso, ay, qué fea estoy, qué insegura, no sé qué, y tengo que ir a no sé dónde y me da vergüenza porque todo el mundo me va a mirar el grano, ¿sabes? Porque me he dado cuenta que soy muchas cosas más aparte de mi apariencia y que da igual que lleve el pelo hecho un moco o que si lo hago algo es por mí, ay, tengo muchísima autoestima. Y que muchísimas veces eres más tú que la... o sea, que muchas veces tú te ves fatal. La gente no ve nada. Claro, y llegas la gente y te dice, pero si yo te veo perfecta y tú... ¿sabes? Sí. Que muchas veces pensamos demasiado en nosotros. Claro. Es como amor, deja de pensar en ti misma tanto que tampoco, ¿sabes? Que cada uno tiene sus cosas en su cabeza. Estás tan yo y mis cosas y mi imagen, es como de verdad, a nadie le importa, o sea, no pasa nada. Que has dicho mucho también lo de autoestima versus ego, que lo vi también en Radio La Pera, también que lo hablabais, me hizo un montón de gracia porque tú compites ya. Es que yo siento que yo le voy a gustar a alguien y tú le decías, eso no es autoestima, eso es ego. Totalmente, sí, sí. O sea, esa diferencia existe. Sí, sí, es justo lo que te decía, o sea, el ego yo creo que es más como pensar que tú eres fantástico y eso, soy guapísima y todo esto tal, y eso está muy guay para un momento concreto de tu vida, pero a largo plazo, es como, tía, vas a tener días en los que te vas a ver guapísima. Que no te coma. Eso, días en los que no, pues seguro que a esa persona le encantas y a esa otra no y las dos cosas están bien, ¿sabes? Es como encontrarte, yo creo, un poco en el equilibrio. Yo creo que la clave es lo que he dicho antes, que no, que tu valor no reside en eso, ¿sabes? Como que tienes un montón de cosas que ofrecer, o al menos eso creo yo, más allá de mi imagen. Yo las tengo que ofrecer, no sé vosotras, pero igual yo sí, ¿no? Por eso, yo creo que sí. Qué guay. Habrá quien no. Bueno, alguien que se centre, por ejemplo. Cada uno que se cultive como queda. Exacto, habrá quien no. Yo creo que también el hecho de centrarte muchas veces en el ego y en esta parte muy superficial hace que justamente dejes de cultivar otras partes más profundas, personales, tuyas. Literal. Y el día que esa parte del ego se te pincha, lo tienes que pasar muy mal. Sí, porque yo siempre pienso que la gente se cree que es eterna la juventud, la belleza, todo lo que es estético y luego de un segundo para otro te puede cambiar la vida y yo qué sé. Sí, lo que sea. O que te haces mayor. O te partes una muela. Es que no va a pasar. Totalmente. Entonces, es algo tan efímero que toda tu estabilidad y todo tu pensamiento se aloje ahí es súper peligroso. Y que yo creo que cuando te cultivas a ti misma por dentro y haces cosas que te gustan y te preocupas por tu yo interior, eso en realidad luego se refleja afuera, ¿sabes? Que eso no quiere decir que quitemos que si quieres estar guapa tienes que estar guapa. Por supuesto, claro. Pero es lo que he dicho, que la ropa o tu maquillaje o cómo llevas el pelo también es una forma de expresión, ¿sabes? Y yo disfruto mucho con eso, pero siento que hay que tomárselo como con pinzas. O sea, que hay que tomárselo más como una forma de diversión que no como una cosa obsesiva como para presentarte al mundo de cierta manera, ¿sabes? No sé. ¿Y cómo has hecho tú con este...? O sea, ahora, ¿cómo te tomas tú las tendencias? Uf, es que yo soy muy mala, chicas. O sea, vosotras yo creo que sois muy fashion, pero yo... Bueno, a ver, no voy a decir que no sigo tendencias porque sí que estoy ahí un poco... O sea, las tendencias me refiero pues con todos estos estímulos que tú recibes ahora de internet. Estoy segura de que tú conoces lo que se lleva, lo que no se lleva, lo que dicen que hay que ponerse, que no hay que ponerse. Entonces, como tú ya tienes tan claro todas estas cosas de ti, ¿cómo le llevas a nivel modo tendencias? ¿Pasas absolutamente o lo sabes adaptar a ti? A ver, yo tengo un sistema muy bueno y es que no tengo armario, ¿vale? Tengo un burro y una cómoda. Ah, vale. Y no tengo nada más. Entonces, donde quepa, quepa. Y si no cabe, pues no puede entrar en casa. Entonces, sí que es verdad que hace un par de años, cuando os contaba que cambió mi relación con la moda, también tuvo mucho que ver un tema de consumismo, de fast fashion y todo ese tipo de cosas. Entonces, desde hace un par de años, como que también, o sea, yo consumo fast fashion, pero vamos, muchísimo menos que hace años que hacía un haul al mes de todo lo que me había comprado en el Zara. Entonces, TikTok sí que es verdad que a mí me trastorna la cabeza. Hacía todas. Bueno, es que es una cosa heavy, ¿eh? O sea, veo el lazo coquet y digo, ya está, mañana me lo tengo que ir a comprar. Y cuando te lo has comprado mañana, no te preocupes que ya se llevan las mob wipes y ya qué haces tú con tu lazo. Literal, y que no te pienses que las, bueno, el lazo todavía, pero salen unas botas que valen 100 pavos y que a los tres días no se llevan. La falda de no sé qué y luego, o sea. Hoy lo pensaba, siento tanto, la gente que se compró el bolso de diesel de la D. Sí, sí, sí. Pues es caro, es caro, 350 euros. Madre mía, es que quién los tiene. Sí, sí, no, no. O las botas de cowboy estas, que no llegan a ser de cowboy. Las botas bajitas estas de como tobillera. Sí, sí, sí. Marrones, que luego las pusieron en todas las tiendas y ahora están todas de oferta, por ahí, claro. Sí, porque quien ya no se lo pone. Es que era súper poco práctico. O hacía frío o hacía color. Nadie, todas las dos cosas. Las dos no. Total, total. Entonces te trastorna, pero... Pero eso, intento, pues, o sea, intento que pase un tiempo prudente. Es decir, he visto algo que me gusta y digo, vale, si de aquí a tres semanas sigo pensando en ello, me lo pienso. Me lo pienso todavía, ¿eh? Por fin alguien. Y luego ya, si eso, me lo compro. Pero sí que es verdad que no, o sea, me cuesta mucho. Yo mi estilo, o sea, siento que no tengo mucho estilo. Simplemente vestir de colores y ya está. Esa es mi carta de presentación. Ya es un requisito. Es el contrario. En plan, por ejemplo, para Paula. Es el contrario que yo. Sí. Tu carta de estilo es ir de negro, por ejemplo. Entonces ya es una decisión. Entonces yo sigo un poco ahí. Pues sí que es verdad que a veces me pongo un poco hippie, un poco montañera. Luego me pongo, pues eso, un poco más de flores, de primavera, así. Pero sí que es verdad que intento no consumir mucho. Pero porque luego yo tampoco me siento muy bien, ¿sabes? Como que no va mucho con mi personalidad. Soy más de, pues, escoger igual piezas concretas en plan, pues, prefiero gastarme igual en un jersey 50 pavos y decir, buah, es que este jersey es increíble y encima nadie lo va a tener. Que eso es una cosa que a mí me gusta mucho sentirme especial en plan, esto no lo tiene nadie. Que no irme al Pull&Bear y comprarme el top que van a llevar todas las chicas, que también está súper guay. Pero que a ti no te llena. Hay gente que sí que le llena el tema de las tendencias. Por ejemplo, hace poco le hacían una entrevista a Madame de Rosa y ella decía que ella es una persona que consume tendencias y que lo que le llena a nivel moda es saber combinar lo último y decir, yo lo llevo así, ¿sabes? Y eso también. También ella es un perfil, claro, o sea, su trabajo, ¿sabes? Si fuera mi trabajo a la moda, pues no sé si tendría yo mucho trabajo, pero bueno. No, pero no tiene por qué. O sea, este lado de la moda de enseño todas las tendencias y cómo llevártelas a tu terreno y luego estás el lado de la moda de, claro, o también de potencia, lo que te estimule a ti, ¿sabes? Claro, de hecho, hay perfiles tipo Matilda de Gersh que al principio ahora ya no cuenta. ¡Qué obsesión! No, tía, pero es que ella fue la primera en hacerse famosa por explicar cómo usar varias veces una misma prenda. Sí. Que parece algo como tan obvio, pero en su momento no habían influencers que te contaran este jersey que me compré hace cuatro semanas, nos lo vamos a volver a poner de esta otra manera. Es que eso me parece muy heavy, ¿eh? Claro, o sea, me parece loco, vamos. Yo tengo tres pantalones chicas, o sea, es que no sé cómo lo voy a repetir. Y la gente no se da cuenta, en realidad. O sea, a mí la gente no me dice, repites ropa todo el rato, pero es que yo creo que todo el mundo... Uf, pues yo sí que me he visto en esa situación, ¿eh? Dos veces y encima no era porque, claro, yo siempre he visto de negro, entonces al final es como toda la ropa igual. Dos veces alguien me ha dicho, siempre vas vestida igual o siempre llevas esa chaqueta y yo pensaba, uno, eres un mal educado. Bueno, literal. Y dos, ¿cómo te fijas? Yo no sé lo que lleva nadie nunca. Exacto. O si lo sabes, tía, justamente pon en valor que a lo mejor es una chaqueta que me gusta. En plan, vale que la llevas. La ropa es para ponérsela. Y que una chaqueta no se ensucia tampoco de hoy a mañana, quiero decir, es una chaqueta. Pero no es que me la vieses tres días seguidos, ¿sabes? No es que la ropa se lava para algo, sino que hago, en vez de un armario tengo un contenedor y lo tiro todo. Bueno, pero es que hay mucha gente que es así, ¿eh? Sí. Ya. Sí. O sea, a mí en ese sentido me gusta más, yo creo, como tener más complementos. Soy mucho de pendientes y cosas así con las que puedo jugar más, que sí que es verdad, que pendientes tengo un montón, ahí no me corto. Cada una con sus cositas. Sí, que más ropa, ¿sabes? O sea, como que los complementos para mí es lo que le da más la vida a lo que llevo. Es que para mí también eso es saber, o sea, al final la gente que sabe mucho, mucho de moda y tiene prendas buenas de moda, de una temporada a otra, la manera de cambiarlas es a lo mejor ponerle un cinturón y estilizarlo. Exacto. O quitarle la chaqueta o de golpe un vestido, está encima de un pantalón. Entonces, eso es moda y al final los complementos son una herramienta muy, muy útil. Total, total. Al final lo de la moda, sí, de llevarla solo una vez ha surgido cuando fue el boom de Instagram, de las Instagramers, de llevo todo un día, pero para mí no tiene valor ninguno. De hecho, yo creo que recuerdo con más cariño prendas con las que he vivido, cosas guays. Absolutamente. En plan, mi primera cita o el día que me puse esto para salir a donde me sentía tan guapa, me lo pongo y me vuelvo a sentir guapísima. Que tiene como valor emocional, ¿sabes? Sí, que siempre hay con... Claro. Eso es súper guay. Sí. Pero sí, claro, ahora ves 70 hosts de Shein, de 400 prendas cada uno y que vas a tener valor emocional con eso, o sea, es que no te da tiempo a poner todo. Hay que recuperarlo. Sí, pero es complicado hacer entender, yo creo, a las nuevas generaciones que no han vivido ese antes, porque yo, por ejemplo, sí que he vivido ese antes de cuando mi madre me compraba unos pantalones de pano y ya. Ahora no, es que ahora incluso yo lo veo, por ejemplo, con mis primas pequeñas muchas veces, que ellas la ropa que han tenido siempre es un poco ropa de usar y tirar, como el que dice, porque se estropea, porque es ropa de menos calidad, porque está pensada para pasar de moda. Bueno, al final lo que hacemos nosotras es un poco eso, educar a las nuevas generaciones de que esto ha existido y que nos ha hecho felices, y que si ahora estás en un momento en el que no te sientes feliz con tu ropa y con tu forma de consumir moda, te estamos dando un tip para un nuevo camino, ¿no? Claro. En plan, ama tus prendas. Y que si Claudia Schiffer, que tiene más dinero que todo este estudio junto, ha decidido sacar otra vez su Versace de los años 90, ¿cómo no vas a querer sacar tú tus chaquetas de antes? Claro. Tal cual. ¿Hay alguna prenda que alguna vez os hayáis dejado de poner porque no os atrevéis o porque dices, ay, se me ve mucho, no sé qué, o tal? Sí, sí, yo un montón. ¿Qué cosas? Sí. En plan, tops cortos y movidas así, yo hace tres años no me lo pondría ni de coña. Sí. Pantalones que me he puesto el año pasado, yo creo, por primera vez de tiro bajo, que se me veía un poco la barriga. Dices tú, no, no, o sea, nunca me lo pondría, o sea, ahora sí me lo pongo, pero antes nunca me lo habría puesto. Y vestidos ajustados y así también, porque a mí me pasaba una cosa a la hora de vestir y es que intentaba que mi cuerpo pareciese que era de otra forma, que no era en realidad, ¿sabes? O sea, era como que no se me marque la tripa porque la gente se va a enterar de que tengo tripa y es como, amor, todo el mundo tiene ojos, en plan, te veo, o sea, por mucho que intentes tal, sabemos la tripa que tienes y no pasa nada, ¿sabes? Entonces, yo creo que he cambiado un poco el chip ahí en la gente sabe cómo soy. Me pasaba mucho, no con gente desconocida, sino la gente como que quiero y gente de mi alrededor en plan, que no descubran cómo soy en realidad. Sí, es como, a ver, te conozco desde hace cinco años y te he visto en bikini, en plan. Que no sepan, que soy humana. Literal, sí. Vale. Entonces, como que antes me centraba mucho en tapar las cosas que no me gustaban de mí y ahora siento que me centro más en potenciar las que me gustan, ¿sabes? Como cambiar ese chip. Entonces, pues estoy mucho más contenta y eso, tops o vestidos ajustados y cosas así, me lo pongo. Y también es como la seguridad y la actitud con la que tú te lo pongas. Yo creo que eso es el 90% de todo. Sí, porque si lo pones así como... Total, total. Sí. Y dando... A mí me pasaba un montón con los vestidos tipo de espalda descubierta, porque yo nunca me atrevía a ir sin sujetador. Entonces, claro, llevar una espalda descubierta implica no llevar sujetador. Y a mí me encantaban y yo pensaba, qué guapo estaría con eso, pero no puedo porque tengo que llevar sujetador. Y luego en el tiempo dices, ¿por qué? En plan, tía, ya está, ya fue, nadie se está fijando en eso, por favor, tal. Literal. Pues este click te hace relativamente un poco, te diría, ¿eh? Sí, yo creo que es un poco tener una conversación con una misma, ¿no? En plan, ¿lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por la persona que me está mirando, que me da igual que me esté mirando? Y de golpe un día te lo pones y la gente, en vez de decir, ¡ah, qué horror, Dios mío! Que es lo que tú pensabas que pasaría, te dicen, ¡qué chulo, ¿no? Ese vestido. Y dices, ¡ay, sí, gracias! Y ya está, fin de la interacción. Sí, literal, qué buena eres. Es verdad. Es que se siente así como que cruzas la puerta de casa y piensas que ya el vecino te va a decir, ¿vas a salir así? Claro. Pero es que si lo piensas, en realidad, ¿vosotras alguna vez os han dicho eso? En plan, ¿qué mal te queda eso que estás llevando? Y madre. Pero bueno, es que la madre es otro límite. Traumitas, ya. Sí, sí. A mí también, ¿eh? Pero en general a mí nadie me ha parado por la calle y me ha dicho, ¡qué fea vas! ¿Sabes? ¿Qué es lo que piensas que va a pasar cuando? ¿Cómo te has puesto ese vestido? No, a veces nos asusta más lo no verbal. Ya. Una mirada, un... Bueno, lo que os contaba al llegar. Me he tenido que maquillar en el tren y la gente así. Ya mirando. En plan, puta loca, ¿qué haces? Y es como, no sé, lo puedes ver cada día en redes sociales haciendo 25 scrolls 25 veces, ¿sabes? No pasa nada. Es que de hecho, es eso, que además está súper normalizado porque se extraña tanto a la gente. Pues la gente como... Y habían unas chicas a mi lado y como todo el rato cochicheaban y miraban y no sé qué y digo, pues espero que les guste mi make-up. Pues estás guapísima, o sea que sí. Pero es que igual en ese momento de poca autoestima o de inseguridad... Dejas de maquillarte. Dejas de maquillarte o dices como, ay, igual me estoy pintando mal, no sé qué, tal. Entonces es como... Sí. ¿Cómo nos hablamos? Total. Y a veces yo creo que también está en nuestra cabeza, ¿eh? O sea, porque yo muchas veces pienso, me está mirando, está hablando sobre mí y es como, seguramente se la sude. O sea, esta persona no me va a volver a ver en su vida y yo qué sé, o sea que... Está hablando de la cena, ¿sabes? Sí. ¿Te imaginas que hubieses hecho un tutorial? Tipo... Bueno, chicos, ahora ponemos el rimel, venga, todo el mundo. Es el 305 de un señor. Eso lo hacen muchas chicas. Un señor, así, ¿vale? Asomado, mirando y yo me escondía, en plan, para potearle. Encima a mí me gusta mucho vacilar y me escondía y se sacaba más. Entonces, cuando ya estaba como super afuera, le hacía. En plan, ¿te gusta? Te estoy viendo. Sí, la gente, pues eso. Pero yo creo que es más cosa nuestra, lo que dice Celia. Sí, 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 en nuestra cabeza. Y el hecho de exponerte tanto a cámara desde tan pequeña, porque al final tú nos has dicho antes que llevabas 12 años saliendo en cámara, en redes. Sí. ¿Cómo se lleva eso en una etapa en que es como tan crucial la autoestima, la formación de tu imagen y todo esto? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo no sé de disterrir porque yo no he conocido otra cosa que crecer con internet. Entonces, no sé cómo habría sido de otra manera. Mira, sí que es verdad que de alguna manera me ha tenido que afectar. Pues eso, yo subía vídeos a YouTube semanalmente y me veía la cara todo el rato y las niñas de mi edad no estaban todo el rato analizándose y viéndose y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues seguramente me haya afectado mucho. Y comentarios, por ejemplo, porque claro, internet también está al final en lugar de comentarios. O sea, nunca he tenido como muchos haters en ese sentido. Los tenía más en el instituto, en persona, problemas de bullying y todo eso a raíz de hacer los vídeos. Y sí que casi todo el mundo se metía conmigo por mi cuerpo, me llamaba gorda, me llamaba un montón de cosas. En plan, sí que he tenido muchos comentarios en ese sentido, pero tampoco nunca me ha parado de hacer lo que hago. Pero sí que es verdad que, bueno, años de terapia y todavía sigo. En plan, como que siempre he pensado que mi valor como persona residía en mi cuerpo, que cuando estuviese delgada iba a estar feliz. Entonces, pues seguramente el hacer vídeos me haya afectado mucho. Qué fuerte que la gente en persona fuera peor que en gente online. Y qué fuerte, me parece que la gente dijese gorda como un insulto. En plan, más me jodería poder decir que eres retrasado y no lo puedes cambiar. Sí, efectivamente. Sí, no, la única cosa mala que tenían para decirme era eso, justo, sí. Pero claro, cuando tienes 15 años, pues no sabes discernir mucho, ¿sabes? Entonces sí que... Pero que me choca porque es verdad que ahora en internet, pues con todos los incels del movimiento este antifeminista que hay tal, pues es muy normal en cualquier vídeo, aunque no estés hablando de nada reivindicativo, por mínimo que sea, ya te comentan lo que sea. Pero en cambio no me imagino que en la vida real alguien tenga a los santos... No, tú has crecido en un colegio muy mono, entonces. Sí, sí, sí. A ver, yo no hacía vídeos en internet. Pero da igual, por menos cosas te decían, los niños son malos. Sí, puede ser, no sé, igual... Los niños y los no tan niños. Eso te iba a decir más que los niños y los adolescentes. Es que claro, yo más mayor fui a un colegio de chicas, como que se cuidaba mucho el compañerismo y todas estas cosas, entonces lo he vivido muy pequeña, pero los niños son malos. En plan, yo me acuerdo una vez, esto es una anécdota muy heavy. Pero las niñas también, ¿eh? O sea, no solo los niños. No, los niños... En general, en general, sí. Género neutro. Me acuerdo que jugamos al juego de la araña, este que sales en medio y tienes que ir pillando y se va haciendo como una línea. Sí. Me tocó a mí salir y todo el mundo gritaba, pija, pija... Veas tú, ¿sabes? Sí. Y me hicieron llorar. Madre mía. Los niños es como... Sí. Que veas tú, pija, es un insulto. Sí. Ojalá yo ahora. A mí me pasaba en el momento probadores, ya en la ESO, cuando las chicas llevábamos todo a sujetador. Yo no llevaba sujetador porque podría no llevarlo ahora, imagínate entonces, para hacer educación física. Pues a mí en ese momento yo recuerdo que la autoestima me hizo cucú. Sí. En plan de, jolín, porque todas parece que tienen ya 30 años y yo soy una niña. Sí, yo creo que es como que estamos obsesionados como individuos a pertenecer a un grupo. Necesitamos formar parte de algo. Entonces, claro, ahora gracias a que hay más referentes, sí que nos sentimos acogidos y podemos ser nosotros mismos. Pero antes que habían dos, era así, no soy este, no soy este, soy el repudiado. Es que es algo humano formar parte. O sea, no somos solitarios. Totalmente. ¿Tips que daríamos a la gente que ahora mismo está como, bueno, en ese proceso de crecimiento, de encontrar su estilo personal para que estén en paz con su proceso? ¿Qué les diríamos? A ver, yo creo que hoy en día es súper importante cuidar mucho lo que consumes en internet. O sea, que a veces te piensas, bueno, no, esta chica, pues a mí me gusta y tampoco hace nada muy tóxico. O sea, no hace falta que una persona haga nada muy tóxico para que te afecte su contenido. Efectivamente. Entonces, si tú te estás sintiendo baja autoestima y estás siguiendo a una chica que en realidad no te está haciendo sentir bien, o sea, creo que es importante como buscar referentes y buscar gente con la que tú te identifiques y que te haga mejorar un poco la relación contigo misma, ¿sabes? Entonces, buscar perfiles que enseñen cuerpos diversos que a lo mejor no se tienen que parecer al tuyo, pero que te haga ver que existen otras realidades. Seguir a gente que no solo hable de imagen y de tal, sino de, o sea, como tener variedad creo que es importante. También creo que es importante lo que he dicho antes, tampoco estar tanto pensando en ti mismo, en plan, en el mundo hay muchas cosas que están pasando y muchas veces como que nos obsesionamos tanto con nosotras mismas hasta cierto punto y justo esto es lo que voy a decir, es todo lo contrario, pero también ir a la terapia es importante. O sea, también es importante darte importancia a ti, pero hasta un límite, yo creo. Entonces, a mí es lo que me ha servido. Qué guay. Me parece muy buen tip. En plan, si lo bajáramos así, es como revisar quién sigues, en plan, a lo mejor dejar de, como ejercicio, pero dejar de seguir a 10 personas y empezar a seguir otras 10 personas distintas que no estén en tu feed actuar, por ejemplo. Exacto, exacto. De golpe, seguir a una cuenta de noticias que hable de algo en lo que a lo mejor tú no estés, tipo si tienes un perfil de moda, pues a lo mejor de golpe te dan un environment, ¿no? Claro. Que hablan de medio ambiente. Pues mira, ya tienes otras realidades también metidas. Sí, que igual descubres de repente que eso te llena muchísimo. Y te quita del foco. Y ir a terapia, que es siempre importante, hablemos de lo que hablemos, siempre acabamos con que es importante. Sí, porque yo creo que sin diálogo interno, sin escucharnos a uno mismo, que es lo que pasa también cuando consumimos excesivamente redes sociales, que es que no tenemos tiempo para... Te apagas los pensamientos. Claro, no tenemos tiempo para pensar con nosotros mismos. Entonces, en terapia es como un rato en el que puedes, no solo... En verdad no estás dialogando tanto con la otra persona. No, es que te aclaras tú mismo. Es que te aclaras tú mismo al final. Entonces es súper importante. Aunque no te puedas permitir la terapia, porque hay mucha gente que vive esta situación, dedicarte ese tiempo a tú estar en tu casa, pues igual escribir tus ideas, pensar sobre ellos y ver cómo... Justivarte. Sí, eso es. Por último, teníamos una dinámica preparada. Son outfits de gente de Instagram, famosas, whatever. Y vamos a decir, de manera subjetiva, no realista, para que nos pondríamos de manera segura ese outfit. ¿Vale? ¿De manera segura? Sí. Sí, en plan de, pues si este outfit lo luciría para esto, para otra cosa no. Vale. Venga. Bueno, vale. Ay, me gusta. ¿Nos gusta? Un poco la energía, esta faldita, un poco folclore de Taylor Swift, sí. Mira, para un concierto de la Taylor's. Me lo pondría, ay, no lo sé, para hacer un picnic, de repente, ¿no? Ah, qué mona. Idealizando. Flow, sentarme con las flores, no sé, ¿lo veis o no? Sí. Un día cottage core, así como... Un poco, ¿no? Yo nunca me sentiría segura. Yo no me lo pondría. No. ¿Por qué no es tu estilo? Claro, yo no me lo, por la, no, no es mi estilo. Bueno, tampoco es el mío. Esto me lo podría poner. Pero tú has dicho, ¿dónde nos lo pondríamos seguramente? Pues esto también es un ejercicio, yo no me sentiría segura. Pongámonos, ¿a dónde está yendo segura esta chica? Tipo, ¿a dónde está yendo? También puede ir a comprar ropa vintage, luce un poco su estilo, ¿no? Sí. Es bastante sencillito. También te puedes ir a tomar algo o incluso a la oficina, no sé. No, no, a la oficina. Yo la veo más rollo ordeño a una vaca, ¿eh? De repente. También, ¿no? A ver, claro que sí, esa es la idea. Ay, yo soy un poco flow ordeño a una vaca, ¿eh? Sí. Que yo sí me muero. Qué mona. Me gusta a mí eso. Sí, sí. Venga, siguiente. Uy, ella. Joder, ¿no? Esta es Elsa Hosk. Sí, a ver, yo no me sentiría segura, yo creo, en este outfit, ¿eh? No, no es mucho mi flow. O me estoy casando y es la fiesta de Ravel, ¿de luego? Uy, pues sí, pues sí, para eso justamente sí. Si no, parece un poco look de gala, ¿no? En plan... Sí. Pero para boda informalecilla así, bueno, guay. A mí me parece. ¿Para qué llevo ella este look para un show? Creo que es de su marca, ella tiene una marca de ropa. Pues... Lo veo tan de patinadora sobre hielo. Vale. Patinadora sobre hielo. Me sirve, me gusta, me gusta. Patinadora sobre hielo, campestre, porque las medias no son nada de... Son de florecillas. Sí. Venga, siguiente. No lo sé, qué bueno. Emilia. No se la ve. Detrás de uno, sin palabras, ¿eh? Es que yo la amo. Tengo que decir, el outfit es de The Square y me parece un puto cuadro, entonces yo no me sentiría jamás segura con ello. A ver, el top tiene su punto, ¿no? Todo lo que enseña me parece maravilloso. El top tiene su punto, yo creo. Creo que todo por separado me gusta. Y junto, no lo acabo de entender. Yo iría así, por ejemplo. Yo si lo llevo a Emilia, me gusta. Yo también. Emilia me gusta. Imaginaros que estáis en Benidorm con vuestro grupo de jubiladas, amigas, y os vais por la mañana a tomaros unas mimosas. Pues ahí sí me lo pongo. A ver, ¿qué situación le pondrías tú? Yo a esto, pues es que, a ver, yo también un poco flow venidor, ¿eh? O algo así con las amigas, de repente. Creo que me sentiría bien si fuese con mis amigas. En plan, un grupo femenino donde no me voy a sentir juzgada. Creo que así, pero salir de fiesta y tal, que me vengan babosos, no. Gracias. Risa, yo lo veo el típico día que te sientes experimental y dices, wow, hoy lo peto con mi look y empiezas a hacer cosas raras con todo lo de tu armario y acabas así. Hoy layering. Sí, hoy layering y acabas así. No, y tanto que layering, madre mía. Entonces, podría ser cualquier día después de la trastornada delante del armario. Perfecto. Y el último, Sabrina Carpenter. Ay, yo soy, me encanta Sabrina Carpenter. Es buenísima. Es mi animal espiritual, si lo digo, wow, yo esto me lo pondría, de repente, cena de noche vieja con mi familia. Y aparezco así, soñando, soñando. Me encanta el look, eh. Triunfé patinando. Las orejeras, yo soy muy timorejeras, es como cute, sí, me gusta. Es que para mí Sabrina, cualquier cosa, es como que de repente... Todo lo ves de patinadora también. De patinadora y le sienta muy bien también el rollo navideño Christmas, ¿sabes? Pues eso, la ves noche vieja. Me recuerda tanto a Sidney Swinney en Euphoria. Lo veo como el look que se ponen ellas para ir al instituto, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Vale, pues para ir al instituto de Euphoria nos lo ponemos. Vale, me parece bien, me parece bien. Pues ya lo tenemos, chicas, hemos acabado el capítulo. ¡Holi, qué corto! Qué pena, se ha hecho muy corto. Siempre nos pasa lo mismo. Ya. Son 40 minutos, pero es que... Bueno, pero está bien que nos quedemos con cosas que decir. Sí, me parece genial. Que nos vean por redes sociales. Eso es. Pues nada, chiquis, ¿qué hacemos? ¿Agradecimientos? Sí, agradecimientos. Agradezco yo. Agradezco yo. Claro. La primera que me vamos a agradecer es a Celia, que ha venido hoy desde Madrid. No, gracias a vosotras, yo feliz de estar aquí. Qué guay. Muchas gracias. A Paula, que ha venido también desde Valencia para sentarse hoy en esta mesa. Y a ti. A mí, yo, bueno, yo he venido desde el barrio de al lado, pero... Bueno, pero también tienes un marido. Bueno, desde al lado, desde al lado, desde al lado. Bueno, sí, es verdad. A Lesk es nuestro técnico, a Cris, que es nuestra productora, a BCN Media Hub, que es el sitio en el que grabamos, y a Código Nuevo por producirnos el podcast. ¿Y dónde nos ven? Y nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify, porque los miércoles... ¡Se va de rosa! Los miércoles se va de rosa.